Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Esto es Creatividad Sin Límites y en esta ocasión estamos enseñando cómo hacer una bomba molotov con ácido muriático el ácido muriático se le echa en este envase ya le está echando este jovencito muy bien, ahí sí está bien, muy bien ahora estos son bolitas de papel aluminio se los vamos a echar para que lo deshaga las bolitas de aluminio se deshacen adentro de este envase y tapamos inmediatamente el envase y va a explotar, sale, muy bien vamos a ver lo siguiente sale muy bien, vamos a ver cómo va a explotar este esta bomba molotov ok, muy bien esto es Creatividad Sin Límites y recuerden, si saben algo, compartanlo nos vemos